¡Y la clase! ¡Yuno! ¡Y la clase! 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 Para Yesari Para Frecia Para Francis Soy el fuego que afina el tambor Soy la moza del cantor Soy, si me quieres amar La forma más sutil de hacerte olvidar Baila y rumba la paga 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 Baila lo Julio Burgos en Lima Santelena Para mi amiga Taro Para Toño Toño Paredes Oye Lorito Baila y rumba la paga 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 ¿Cómo dice? Baila y rumba la paga La 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 Acelerando, acelerando, acelerando Así, así, así mamita, así, 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 así me gusta a mí ¡Qué lindo! ¡Para todas las chicas hermosas! Esa chica que pasó, esa chica me miró Enamorada, enamorada Si yo la llego a agarrar, si yo la llego a atramar Está acabada, está acabada Enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada ¡Para todas las chicas hermosas! Esa chica que pasó, esa chica me miró Enamorada, enamorada Si yo la llego a agarrar, si yo la llego a atramar Está acabada, está acabada Enamorada, ilusionada Enamorada, enamorada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!